Aquí estamos con la segunda parejita. Esta parejita viene desde Los Guandules. Se trata de Los Montilla. Regálame su nombre, caballero. Domingo Montilla Montero, señor. ¿Y su esposa? Milly Pérez. ¿Y dónde conociste a Milly? En el barrio. ¿En cuál de los barrios? Los Guandules. ¿En Los Guandules? ¿Y qué tú estabas haciendo en Los Guandules? Cocinando. Yo siempre he estado ahí mirando. ¿Tú vives en Los Guandules? Vivo en Los Guandules. ¿Cuando la conociste a ella, tú vivías en Los Guandules? Vivía en Los Guandules. ¿Y ella es de Los Guandules? De Los Guandules también. ¿Y qué pasó? ¿Cómo la viste la primera vez? Yo llegaba al trabajo y siempre la veía. Ella tenía a su esposo. ¿Cómo? Ella tenía a su esposo. Y yo siempre la mantenía en cue. ¿Sabes? ¿Cómo en cue? ¿Sabes? Siempre que la miraba y la chequeaba, me gustaba. Pero que, o me gusta, porque todavía estoy con ella. Exacto. ¿Y tú le decías algo? Sí, siempre le picaba los ojos y cuando iba al colmado la miraba a pasar y le decía, mira, caramba, algún día... ¿Estamos aquí? Él te suelta. ¿Cómo? Sí. ¿Te suelta? ¿Él te suelta algún día? Y tú estabas retando ahí. Retando. En cue. En cue. Esa página en blanca la tenía. Esa línea en blanca. Y entonces, eso pasaba cada rato. Sí, cada rato. Y cuando este hombre te decía, tú con tu marido, te decía esas cosas, ¿qué tú pensabas? Oh, me quedaba a veces... En cue también, en silencio. Oh, en silencio. Pero él te llamaba la atención. No, no. Porque él a veces pasaba. A veces te decía eso y a veces no te decía eso. Pero tú nunca te pusiste a pensar en él. Sí, a veces. Ajá. ¿Cómo tú te lo imaginabas? Oh, normal, tú sabes, calvita. Tranquila. Tranquila. Pero bueno, ¿y entonces qué pasó? ¿Cuándo se da el momento de que ya ustedes se convierten en pareja? No, yo esperé. Ahí se dejó ese pozo. Ah, ¿y tú? Se le dio el cue. Se le dieron el cue. Tú estabas casada, ¿cierto? Sí, sí. Y entonces, ¿cuándo vino la decisión de separación? No, tuvimos un pequeño problemita. Yo estaba recién parida y decidimos alejarnos. Ok, y él recogió y tú te dejó sola en la casa. Sí. Entonces, en que ella estaba embarazada. Ella estaba embarazada, sí. Y entonces, ¿qué pasó cuando tú supiste que ella? Ella duró aproximadamente un año separada ya de su esposo. Ajá. Y yo mirando y ayudándola un poco ahí por agachado, porque no podía declararme de una vez. ¿Y tú estabas casado también? No, estaba solo. Ok. Yo soy guachimán. Ah, tú estabas, por eso es la que tú la tenías. Ah. Él la miraba por las noches. Y la cuidaba también. Y la cuidaba también. Mi guachimán me salvó. Entonces, ¿al año qué pasó? Como tú la ayudabas y eso. Fui ayudándola con el niño. Y ahí entonces tenía un niño pequeño y otro más pequeño los dos. Así. Entonces, ahí fui ayudándola, ayudándola hasta un año. Ajá. Y ahí al año me junté con ella. ¿Cómo? ¿Y qué tipo de ayuda te ofrecía él? Oh, tú sabes, cuando uno tiene muchachos chiquitos, los pampers, la leche. Ah. Y tú viste que el hombre del Q se estaba manifestando con los muchachos que no eran de él. Sí, buena persona y me ayudó mucho y decidí mudarme con él. Ya, decidí. Pero, ¿te lo hiciste por agradecimiento o porque te llegaste a enamorar de él? Al principio por agradecimiento, pero después, ¿tú sabes? No, yo no sé, porque yo no vivo con ustedes. No te hagas, no te hagas. No, yo no me estoy haciendo. No te hagas. Después, el hombre es divertido, Aquilo. ¿Qué pasó? Una cosa condujo a la otra y, ¿tú sabes? Y ya te enamoraste de él. Me gusta mi calvito, ¿tú sabes? El hombre hace el trabajo bien. ¿Y cuántos hijos tenías tú? ¿Uno y otro que vive? Sí, dos. Tengo una de ocho. Y uno de cuatro. De cuatro. ¿Y hace qué tiempo pasó este evento? La de cuatro, cuatro años. Y tú, al año, ¿ya tú tienes entonces qué tiempo con el tres? De cuatro que tenemos. Ah, ¿tú tienes cuatro años? Yo estaba recién parida cuando nos conocí. Cuando nos juntamos. Ah, pero no fue al año que se juntaron, fue recién parida. Lo que pasa es que yo lo estaba criando, el pequeño, mientras tanto. El que allá había nacido. El que allá había nacido. Ahí nació el otro. Ah, bueno. Ah, bueno. Ahora entiendo. Fue el hombre recogiendo por un lado. Garando, mara, garando. El hombre recogiendo por un lado y yéndose. Y tú, entrando, entrando. Por el otro lado estaba entrando él. Tomando posesión por el otro. Cogiendo el cue. Cogiendo el cue. Cogiendo el cue.